hola que tal mis amigos dicen que la yegua no era arisca la hicieron las putazos miren este jumper de agua o slide pesa como unas 280 o 300 libras y eso que ya le quite la 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 pool por eso deben pagarle a sus empleados los lunes amigos porque resulta que mi gran empleado o mi ayudante cuando se les paga o más que nada a veces no les importa nos dejan nos dejan tirados y no es muy tarde son las 9 de la noche y me dejaron aquí que iba a pasar por mi ayudante porque pues para que me ayudara a recoger este porque es de agua y que creen no llegó mi gran ayudante bueno nos falta recoger las lonas y doblar la alberca y bueno así pasa amigos les dejo la moraleja no les paguen a sus empleados hasta los lunes los lunes en la mañana ya después de que hayan recogido todo y asegurarse que hayan hecho las cosas bien ok se los dejo de tarea o más bien de consejo porque si les pagan los fines de semana luego los ayudantes ya no quieren venir a ayudarte a recoger las cosas y bueno este vídeo lo estoy haciendo para que todos aquellos que quieran emprender un negocio y se den cuenta de que este dicen que este este negocio es fácil y todo ni madre no es fácil miren como tengo los pies mojados y apenas si lo pude llegar aquí y eso que traigo rampa si hubiera sino más se había traído camioneta no puedo subir amigos eso debe tener lo bueno que traigo rampa entonces nada más lo aventé ahí y ahorita lo que estoy haciendo es que estoy dejando que se que se escuerra un poquito porque el agua dentro como estaba estaba este la water hose sprayer estaba arriba la manguera que chispe agua estaba arriba pues le entró agua todo estuvo todo el día prendido bueno amigos este espero que se encuentren muy bien y es por eso que a veces muchos de nosotros no es que seamos ojetes no es que seamos mierdas no es que seamos culeros es que la pinche vida te va enseñando que no hay que confiar en la pinche gente y menos en los pinches huevones saludos queridos amigos espero que se encuentren muy bien los dejo aquí con miren nada más estoy escurriéndose todavía saludos hasta luego que se encuentren muy bien